Un buen día para todos, nada hay imposible para Dios Lucas 137, esperamos que hoy tengamos un día fabuloso, no te rindas, ¿cierto Arica? Nada hay imposible para Dios, aunque tú no veas la salida, aunque veas todo que está cerrado, que no hay nada que tú puedas hacer, cuando más, más está oscuro, Dios está iluminándonos en ese momento, así que ánimo, nada es imposible para el eterno Dios hace grandes cosas y maravillosas, José cuando sus hermanos lo vendieron, él nunca se imaginó volver a ver a su familia, pero Dios en medio de todas las cosas maravillosas como él hace, los reunió y los reunió para que los bendijera, era imposible volverse a encontrar con ellos Totalmente, y a veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, dejamos de creer y nos bajamos de nota, pero es importante sostenernos en el eterno y tener fe y persistir y creer que él va a ser Sí, no esmayes, no esmayes, porque no tenemos que creer las noticias que nos dan, usted créale a Dios, porque su palabra dice, yo te bendeciré, yo estoy contigo, nunca te dejaré El Señor hizo un camino, él abrirá el camino, recuerda que el pueblo de Israel estaba acusando a Moisés, bueno, pero que se abra el mar, que qué vamos a hacer, a ver, dónde está su Dios Y mucha gente te dice, dónde está tu Dios, a ver, que venga a ayudarnos, y qué dice Dios en ese momento Que ahí está, ahí nos está sosteniendo, está pendiente de todo lo que nosotros le pedimos y necesitamos, más bien pide tu milagro en este día, que es lo que tú necesitas Y Moisés, el Señor le dijo, extiende tu vara, que tienes en la mano, y él extendió la vara, extiende tus manos al cielo y créele a Dios más que a los hombres, porque Dios da las buenas y nuevas oportunidades cada día Y este es el día que el Señor hizo, él puede transformar y cambiar todo, así como transformó el agua en vino, Dios es grande y poderoso Así que vamos a orar y vamos a orar por ese milagro para que se quiten los impedimentos Y Señor, oramos juntamente con Erika en esta hora, declarando tu presencia, tu poder y tu soberanía Derribamos tu obstáculo, todo lo que se quiere poner en el camino de las personas, Señor, todo el obstáculo que se ha levantado en esta hora Lo derribamos en el nombre de Jesús y declaramos que el propósito, Señor, se cumplirá, como dice tu palabra Echamos fuera todo temor y confesamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Que ese milagro viene, sucede, Dios transforma las cosas, Dios cambia todo para tu bendición Porque Él así lo ha querido y así lo ha dicho Y como tú digas, será en el nombre de Jesús, Amén Amén Bendiciones